MISTESIS JUNIOR Ocupándose por otra tercia como los exóticos Claro que sí, lo hemos dicho Los jinetes del aire estamos preparados para luchar Juntos o individualmente Y hemos dado de qué hablar Qué mejor no que enfrentar nuevamente Una nueva experiencia contra los exóticos Ya que tienen toda la experiencia Y el poder del norte, poder del norte Más bien dicho, las princesas del norte Han peleado tanto la oportunidad Desgraciadamente no se pudo aquí Pero habrá otra ocasión Bien, cuál es la opinión Porque se integra con ustedes Golden Magic Han estado ya haciendo equipo En diferentes plazas Pero ahora, cómo, o bueno que cambien Su perspectiva porque están en el escenario Más grande de la lucha libre mexicana, Triple Manía Pues mira, cuando te preparas día a día Creo que atrás de nosotros hay más gente Que nos prepara, que nos ayuda a que uno Esté físicamente y psicológicamente Preparado para estos grandes eventos Ya que, ahora sí que el monstruo de mil cabezas Despierta, y qué mejor que aquí En Triple Manía 27, pues nos sentimos Muy contentos, te lo digo en un aspecto De que hablo por todos mis compañeros Qué mejor refuerzo nos pudo haber tocado Que Golden Magic Bien, después de Triple Manía 27 A lo mejor es muy apresurado pensarlo Pero, qué vendría para los jinetes del aire Defender los campeonatos O tal vez una lucha de apuestas Contra cualquier tercia que se les ponga enfrente Claro que sí, nosotros estamos abiertos y dispuestos Para cualquier tercia, sean los OGTs, sean el poder, sean las fresas salvajes Sean extranjeros, como sean, estamos preparados Qué te puedo decir, qué más sigue seguir consiguiendo Las preseas de aquí de Triple A Laredo Kid ya consiguió el campeonato crucero Pero a pesar de eso, creo que nos hemos enfrentado a él Y qué más te puedo decir Necesitamos el megacampeonato El campeonato de parejas Vamos por todos los jinetes del aire Individual O en tercia, creo que vamos por todo A nivel individual, esta transición En el antiguo personaje que tenías ahora Como Místesis Junior Cómo te has sentido El recibimiento de la gente ha sido bueno Pero en lo particular, crees que te falta algo O cómo te has sentido en general Pues mira, me he preparado día a día Como todo, fue un peso muy importante Ya que el último boom de la lucha libre lo portó Te podría decir que para mí es toda mi admiración Y respeto para el señor Pero es momento de hablar por mí Y empezar a hacer mi propia historia Me siento preparado día a día Me preparo físico y mentalmente Para poder brindar grandes espectáculos Qué mejor no que el cariño del público Es el que sigue respondiendo Y sin ellos no somos nada